Les saludo en este micrófono a Hugo Alveda y doy la bienvenida a mis compañeros y amigas. Norba González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Y Betra Vidas, ¿cómo estás? Buenos días, querido, la escuchas. Pues, un tema, ya escuchamos la canción, escuchamos la cápsula, la cápsula introductoria. La semana pasada ustedes abordaron el tema del... Te extrañamos, Hugo, te extrañamos. Estaba desfilando ahí el 16 de septiembre, este desfile conmemorativo. Y, bueno, ahora vamos a ver esta contraparte del feminismo y que también, de cierta manera, se ha ido confundiendo los términos, quizás por la falta de información y quizás también porque se han repetido patrones de conducta que ustedes analizaban dentro del machismo y que ahora también están implícitos en la cultura femenina. Así es, y que, bueno, hay quienes dicen o quienes opinan que esto no es más... que esto no es algo reciente, algo que pronto surgió, sino que es un síntoma que ya se está manifestando de manera más palpable, pero que viene ahora sí que arrastrando desde los años sesentas cuando inició precisamente el movimiento feminista. Así es. Pero que ya hemos platicado como esta transición ahora que viene entre las relaciones de mujeres y hombres con todo esto del feminismo y el empoderamiento. Y de pronto parece que este feminismo, vamos, o esta confusión de pronto para el feminismo se sobrepasa y entonces la mujer cae en algo pues totalmente igual al machismo, ¿no? Al machismo, claro. Y muy cercano a él, donde viene desde luego esta pues casi negación, desconfirmación total del hombre y de la figura masculina y viene incluso esta descalificación. Y como mencionamos el programa pasado, ¿no? Aquellas mujeres que están en pro del feminismo al momento del feminismo, al momento de negar el lugar, el rol, la figura masculina, pues están contradiciéndose, ¿no? No se puede lograr esa equidad porque están negando ese lugar. Claro, estas ideas radicales que han convertido esta visión del hombre o esta visión del feminismo porque también pareciera que ahora todo tiene que ser visto con la visión femenina y entonces caemos en otras, en otros problemas, ¿no? Porque ya incluso escuchaba yo el otro día, muchísimas gracias, escuchaba yo el otro día que también se le ha llamado feminazismo, o sea, esta cuestión así como en odio, en contra del hombre y de todo lo que el hombre pueda hacer. Entonces, ha llegado a una descalificación, ha llegado a un lugar en donde el hombre dice, bueno, entonces, ¿dónde me acomodo, no? Porque si ya no me quieres como proveedor, si ya no me quieres como el romántico, si ya no me quieres como esposa, entonces, ¿dónde me acomodo? Y entonces ahora encontramos mujeres que dicen, bueno, es que no hay hombres, o no se quieren comprometer, o no hay, no se quieren casar, ¿no? Así es. Pero en realidad están. O no son tan hombres. Antes eran más hombres. Bueno, pedían que fueran, ahora que no sean, entonces, bueno, caemos en esto, ¿no? En un lugar en el que el hombre aún no sabe como dónde acomodarse, dónde está su lugar, ¿sí? Porque por un lado, la mujer sigue queriendo el romanticismo, sigue queriendo el compromiso, sigue queriendo el matrimonio, pero que se me respete, que me deje trabajar, que me deje salir, que me deje vestirme como yo quiera, que me deje hacer lo que yo quiera. Entonces, esa combinación ha causado revuelo, ¿no? Porque entonces van a seguir buscando, pues, a la chica tradicional que sí les permita hacer lo que ellos son. Claro. Históricamente luego es muy interesante, pero todavía más las implicaciones psicológicas que estos cambios sociales traen, porque inicia, Hugo, parece que recae totalmente el inicio en algo social y persiste precisamente, y donde más se manifiesta es en lo social. Las implicaciones de relación, las implicaciones de identidad, de estructura social, las implicaciones psicológicas son todavía más fuertes, ¿no? Claro. Esta parte es fundamental. Ustedes hablaban de roles y los roles se han ido estableciendo, así como los estereotipos, en momentos históricos. Y creo que ahora con estos nuevos paradigmas, como bien lo comentaba Norma, la cuestión femenina vista incluso ya desde otra visión o desde otra cosmovisión, que sin perder la, digamos, la esencia, que incluso se puede relacionar a cuestiones biológicas, ¿no? Sin embargo, entendemos que las grandes desigualdades entre mujeres y hombres han sido no biológicas, han sido construidas socialmente, y que el feminismo entra en respuesta a esta, digamos, a estas desigualdades, a estas desigualdades de género, pero que efectivamente trataban, en este empoderamiento de las mujeres, pues buscar que estuvieran a la par o estuviéramos a la par, tanto mujeres y hombres, en las decisiones, en la equidad, en la igualdad de los géneros, pero poco a poco se fueron desvirtuando. No tanto el feminismo, porque me parece que sigue conservando una línea filosófica, identidad muy fuerte. Y ha traído aportaciones muy importantes. Muy importantes. A la par, empiezan estos grupos hembristas, digamos, ¿no? De mujeres que empezaron a querer descartar la figura del hombre, como en muchas ocasiones los hombres fuimos descartando la imagen femenina, ¿no? O sea, pero no de quitarle el tinte hasta un tanto inmaculada como la maternidad, que esa todavía ha prevalecido, ¿no? Como parte del reconocimiento de las mujeres. A veces de una manera violenta, porque aquella mujer que no puede ser madre, entonces es estigmatizada, ¿no? Y también es rechazada. Yo creo que ahí, Hugo, es donde caemos en el desvalorar al hombre, porque se nos ha visto por la matriz, por esta facilidad, por esta bendición, esta cualidad de ser madres, donde vemos que un óvulo cuesta 10 millones o no sé cuánto, 10 mil pesos, un millón de dólares, no sé, y que en cuanto al hombre vale 10 centavos el esperma. Y la función es la misma, se necesita de los dos. Sí, claro. Y entonces estamos cayendo en el extremo, ¿sí? La feminidad o el feminismo, claro, claro que vino a traer esta igualdad, a buscar esta, a abrir estos roles de géneros, a encontrar esta discriminación incluso que había en cuanto a la mujer, pero se ha ido al extremo. Creo que se ha ido al extremo, al extremo de venganza, así como las vengadoras de las mujeres, ahora vamos a vengarnos con los hombres, ¿no? Y entonces estas vengadoras, pues están cayendo en la soledad, están cayendo en el uso de hombres, porque casi, claro, claro, es lo uso y lo desecho, ¿sí? Y me divorcio, no lo quiero, lo desecho, ¿sí? Hay una imagen muy fuerte en internet sobre el hembrismo donde está un hombre, pues en el suelo, recargado en un escritorio y tiene un tacón enterrado, ¿no? Claro. Tiene un tacón y está muerto. Sí, como en esas cuestiones de poder que podemos encontrar, se cuestionaba mucho la figura de poder, la figura autoritaria, ¿no? A través del patriarcado y cómo tenía implicaciones en las cuestiones laborales. Y también podemos encontrar mujeres hembristas dentro de puestos con, que tienen poder de decisión, que pueden mandar de alguna manera y que también se caen en el autoritarismo, ¿no? Como los sistemas que podemos encontrar también, sistemas autoritarios, sistemas de gobierno, patriarcales o matriarcales, etc. Es como esta parte donde entonces no es, es la respuesta tal parece del machismo, pero a final de cuentas es como si fuera una fusión, ¿no? Y esto lo decía Norma, ¿cómo me voy a vengar? Me voy a vengar del género masculino, ¿no? Porque el género masculino es el que me ha ido oprimiendo, ¿no? Me ha ido sometiendo, como si fuera el género masculino en general, ¿no? Y no, no es en general. En realidad vemos que este poder que se le ha otorgado a los hombres en gran parte a través de la historia y que ha generado también el machismo, pues es una respuesta histórica, pues prácticamente una construcción histórica, pero que no necesariamente por el hecho de ser hombre tienes que ser machista, ¿no? Claro, y no por el hecho de defender los derechos de la mujer o de querer estas leyes de igualdad me voy a convertir en hombre. Es una mujer hecha hombre, masculinizada. Es una mujer con una energía de acción. Y recuerden que la mujer es como pasiva, la energía del hombre es activa ya lo decían nuestros antiguos orientales. El equilibrio de la dualidad, ¿no? Bueno, esa es la mujer, convertida en hombre, convertida en acción y convertida en masculinidad. Así es, vamos a ir a un corte, les invitamos también a que se comuniquen con nosotros, 92 56019, Pocotlán, Injamay, es esta línea. Para estos municipios, 01800-633-8100. A la gente que nos escucha fuera de Pocotlán, fuera de estos municipios y a través de internet, recuerden que también estamos en vivo en YouTube, por ahí está la cámara y también en Facebook, pueden estar en contacto con nosotros, darle clic y hacernos comentarios o sugerencias. Regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. La música y el cine mexicano de ayer y hoy representarán como consejeros universitarios. Los consejos se integran por representantes académicos, administrativos, alumnos y funcionarios. Vota. Tu decisión fortalece la vida institucional. www.electoral.udg.mx Benemérita Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Ciénega, te invita a cursar la maestría en Ciencias, un programa educativo enfocado en la investigación científica y tecnológica orientada a las ciencias biológicas y agropecuarias, y a las ciencias exactas e ingenierías. El registro estará abierto hasta el 30 de octubre. Para mayor información, visita www.cusi.udg.mx Centro Universitario de la Ciénega. Es parte de ti. ¿Has sido víctima de algún delito o abuso por parte de la autoridad? Acércate a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros te brindamos el apoyo. Para mayor información, marca el 925-6970 o visítanos en la calle Melchorocampo número 335 en la Colonia Centro, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco-Nocotlán. También puedes presentar tus quejas en nuestra página de internet www.cedhj.org.mx En Señal Informativa, tú haces noticia. Tú reportas, comentas o denuncias. Y nosotros lo informamos. Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales. Daremos puntual seguimiento. Búscanos en Facebook como Señal Informativa y en Twitter, arroba ese informativa. En Señal Informativa, tú haces noticia. Lunes a viernes en trece emisiones. Siete, trece y veinte horas simultáneamente por Radio UDG. Canal cuarenta y cuatro y UDGTV punto com. El quicio. El quicio. Regresamos. Su significación es en muchos aspectos contraria a la del machismo, pero también puede incluirse dentro del fenómeno del sexismo y la discriminación sexual. Solo que con este término se expresarían aquellas discriminaciones y prejuicios que favorecen a las mujeres y dañan a los hombres. Pues regresamos aquí en su programa El Quicio. Hoy, un miércoles, pues aquí un poco solitario, quizás no hay mucha comunidad ahorita universitaria aquí en el centro de CUSI. Pero bueno, muy contentos de participar nuevamente aquí en su programa con un tema hoy, bueno, que hemos estado mencionando ya, el hembrismo y que es pues como este extremo, ¿no? Si en un momento nos quejamos del machismo, pues resulta que ahora nos convertimos como en eso, ¿no? En eso mismo que no queríamos, en hembristas. Sí, es esta parte histórica, Norma, y que ha sido reforzada, ha sido reforzada por la cultura, o sea, la cultura patriarcal que ha generado pues en gran parte estos desacuerdos y que se han visto reflejados tanto en materia política, con materia social, en materia religiosa, en materia familiar, en las relaciones de pareja. O sea, analizamos la violencia de género y prácticamente desde ahí, ¿no? Viene esta construcción. Pero también ha sido reforzada incluso musicalmente. La influencia musical, por ejemplo. Esto ha sido, creo que fundamental, porque hay esa creencia que sabemos que gran parte de la música o diferentes manifestaciones también del arte pues tiene mucho que ver con la percepción, la historia de vida. Nosotros que, bueno, trabajamos básicamente con la personalidad, ¿no? Y tratamos de analizar esos fenómenos que tienen influencia en la vida psíquica de alguna persona. Pues, no sé, aquellas, y me permito decir el término como es, ¿no? Aquellas mujeres cabronas que ahora aparecen en los, como recién, en algunos libros, en libros que aparecen en las canciones y que se cree erróneamente que es un feminismo cuando, ¿no? En realidad tiene que ver con un hembrismo, con esta respuesta de tirarle al hombre. Yo recuerdo que las primeras canciones que aparecían eran Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio y eran, pues, muy decentes a las de... A las de ahora del... Muy, muy, muy modestas, muy, este, ¿cómo se dice? Todavía como con ese, con esa línea, ¿no? Pero no, ya las de... Gracias. ¿Qué te gusta? Jenny Rivera, Paquita, la del barrio. Este, ¿quién más? Norma. No, yo no. De las populares, ¿no? Y aparte son muy populares. Sí, son demasiado populares. Exactamente, porque son, este, conciertos que se llenan porque es como esta, esta venganza, hablaba Norma Oeste, disfrutar el desquite a través de una canción que no hace otra cosa más que descalificar totalmente, ¿no? Y agredir a los hombres. Y volvemos a esta parte de la que hablas, pues, aún en este punto, partiendo de este punto del hembrismo, es culpar al otro, es responsabilizar al hombre de toda la tragedia. Claro. Porque ella, pobrecita, o sea, aún partiendo del hembrismo, la mujer se pone en esta postura. Entonces, mi desdicha es por culpa de este… Por un hombre. Exactamente. Claro. Y fíjate, se ha luchado, y yo creo que esto es a través de todos los tiempos, porque la mujer tenga este lugar distinto. Porque en realidad, si nos vamos… Sí, claro. Tiempo atrás, y siempre lo ha sido, es… ¿Quién entra primero? Las mujeres, ¿no? ¿A quién se le sirve primero? A las mujeres. Si están en peligro, ¿quién sale primero en la lancha? Mujeres y niños. De este lado de la banqueta. ¿No? Sí, claro. ¿Dónde camina la mujer? Protegida, del lado de la pared, ¿no? No la vayan a atropellar o la vayan a analguear. No, que aparte, esa tradición de la banqueta, perdón, no recuerdo en qué país fue donde inició, pero era por una cuestión de violencia hacia la mujer, y que supuestamente, voy a investigar y luego les traigo el dato, por eso las mujeres las ponían de este lado, porque era tan fuerte la violencia en ese país, que la mujer que caminaba por la orilla había quien echaba las macetas de las casas, de los balcones encima, y que de ahí fue donde surgió esa tradición, simboliza esta protección, pero su raíz fue un antecedente histórico en un lugar donde la violencia era muy marcada. La va vendiendo, dice, ¿no? La va vendiendo, pásala para este lado. Y si estás en la banqueta, mi reina, no tenga las nalguitas hacia la calle, porque entonces es como que si le está ofreciendo, púltealas para el lado de la banqueta. Sí, Dios, entonces tendríamos que caminar como los caballos, ¿no? Que van bailando. Sí, o pegados a la pared. De ladito, de ladito. Que sea el hombre el que quede del lado de la calle para que no andes tú mostrando tus atributos. Exacto. Imagínate, esto ha sido marcado desde todos los tiempos. Traer en memoria todo esto es porque ¿a qué hemos llegado? Bueno, aquel hombre no puede cuidar su vida, aquel hombre no puede sentir cuando nosotros nos peleábamos porque sintiera, porque fuera más amoroso, porque fuera más romántico. Y ahora le exijo y le pido que me trate como yo quiero que me trate, porque quiero un trato, porque no me quiero sentir mal, porque quiero un buen trato, porque me quiero sentir bien. Y entonces está una responsabilidad del ser de la mujer puesto en un hombre. Entonces ahora resulta que tú me tienes que hacer feliz, tú me tienes que dar el lugar, tú me tienes que mantener, tú me tienes que dar, tú me tienes que cuidar. Llenar los huecos, darme lo que me falta. Exacto, caemos en el extremo de no permitirle a la mujer que se responsabilice de su sentir, de su actuar, de su pensar y de su ser. Claro. Caemos en el extremo. ¿Por qué? Porque entonces no estamos permitiendo que ella diga, a ver, ¿qué hice yo mal? ¿Qué puedo hacer yo bien? ¿O cómo puedo ayudarme? ¿O cómo puedo sentirme bien sin que el otro tenga que intervenir? Entonces queda toda la responsabilidad de mover lugares, de mover cosas para que la mujer se sienta bien. ¿Qué pasa ahora que vemos chicas más no tradicionales, más modernas? Se llena el baño de hombres, digo de mujeres, está la fila enorme, el baño de hombres está medio solo, la chica que se atreve se mete al baño de hombres y dice con permiso porque aquí está más solo, se mete, hace, pero en eso el hombre como acostumbra, digo, porque no lo podemos negarse, se echa un pedo y entonces sale y se queja, en verdad, sale y se queja porque, ¡qué barbaridad que no me viste! O sea, que no es, cuando la que está invadiendo todos los espacios del hombre es ella. Claro. Y que ahora ya hay incluso baños mixtos, ¿no? En algunos, en algunos lugares. Sí, por ejemplo, Guadalajara ofrece algunos, algunos lugares donde ya hay baños mixtos. Entonces atrévete a oír lo que vas a oír. Sí, lo que pasa es que, mira, de pronto es precisamente esto lo que se convierte como en una lucha. O sea, no podemos ser y existir o siendo feministas o siendo machistas y de pronto es como se ha convertido en una lucha, en la confusión de ese lograr la igualdad y no la equidad. Y ahí es donde se confunden muchas cosas. Así como hay un estímulo musical, por decirlo algo, también el feminismo. Así como mucho tiempo el machismo estuvo institucionalizado, ahora el feminismo también. Pero este sobrepasarse, ¿no? Este sobrepasarse es lo que está o negando a uno o negando al otro, desconfirmando a uno o al otro. Y hablemos de institucionalizado, no solo de las instituciones, ¿qué tal la familia como institución, no? También está. Entonces ahora las vemos mujeres que en una ocasión tú comentabas, Norma, no recuerdo de qué estamos hablando, pero salió esto al tema y decías, bueno, yo no puedo negar la existencia y el lugar del padre de mis hijas, ¿no? Pero ahora vemos estas mujeres que soy papá y mamá, yo sola. Mentira. He sido papá y mamá, entonces el papá no existe. Entonces las mujeres estamos reforzando este padre ausente, ¿sí? No existe. Y es un padre ausente no por circunstancia o porque de veras no pudo. Es provocado por una desconfirmación de la mujer. Y entonces, claro, que después no me va a extrañar porque yo estoy alimentando esto que el día de mañana tenga mujeres hembristas, por ejemplo. Claro. ¿No? Y que vayan o que vayan a estar polarizados mis hijos, mujeres y hombres, hacia uno o hacia el otro. Porque se confunde y se convierte en esta lucha de que alguien tiene que ganar. Y por eso no se logra la equidad ni en casa, empezando por ahí, ¿no? Por eso no se logra la equidad y por eso no se logra una educación con perspectiva de género. Porque parece que es una lucha. Está devaluada la identidad masculina. El hombre ha tenido que cambiar para seguir siendo hombre. Es que si ya no la tratas bien, ya no eres hombre. Es que si no te comportas y le das su lugar y haces lo que ella quiere, ya no eres hombre. Entonces, a nivel social, el hombre ha venido cambiando el diálogo y la acción de esta masculinidad que era antes, pues a lo mejor extrema también, de donde yo ordeno, yo digo, yo hago. Claro. Sí. Y entonces ha modificado, pero ha modificado, pero vemos en las redes sociales, Hugo, cuando yo ya no puedo en mi trabajo hablar y hacer y llega una mujer y se mete en la plática y ya no puedo decir los mil barbaridades que suelen decir los hombres y que les gusta y que se sienten en el grupo por esta necesidad de pertenencia de género, donde ya llega una mujer y ya no pueden decirlo porque entonces ya no va a ser un hombre que respeta la equidad de género, no la pueden correr porque entonces son unos gachos. Y además vemos compañeras de trabajo muy quejonas y muy quejumbrosas y que aparte la tienen que aguantar porque no le pueden decir nada. Entonces, este extremo de no encontrar el hombre ya un lugar donde pueda explayarse, donde pueda ser con su actitud de acción y de papaye, que es, bueno, esta mentalidad, que trae nata y que la trae en la parte de atrás del cerebro, de sangre incluso, de sobrevivencia porque lo trae, es un cazador. Esto ha llegado a las redes sociales, Hugo, y ahora vemos el único lugar donde el hombre se siente libre de explayarse y comentar y decir las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay hembrismo, ahí sí la mujer sí va a contestar, pero les vale. Contestan lo que quieran y vemos unas guerras, yo he leído algunas guerras, que válgame Dios, no sé quién era el hombre o quién era la mujer porque se estaban hablando del tú por tú. Entonces, ahí estamos encontrando lugares donde el hombre puede seguir siendo o manifestando su machismo, quizás al extremo todavía. Pero esta es la verdad, socialmente se ha exigido este cambio de rol que el hombre no ha sabido cómo combinarlo. Y no cómo combinarlo, fíjense, porque no pueda, no, sí lo hace. Y puede ser amoroso y puede ser tierno y puede ser delicado y puede expresar sus emociones. Lo malo es que la mujer ocupó un rol que le pertenecía al hombre. Ahora ella es la empoderada, la que exige, la que pide, la que... Y entonces el hombre está como, bueno, pues yo ya me acomodé donde tú querías, ahora pues tú dónde, ¿no? Entonces la mujer está en esta energía de acción, en esta energía hombrista, donde bien sabemos que todo tiene en esta vida un equilibrio. Noche, día, sol, luna, agua, seco, tierra, ¿no? Todo tiene una polaridad. Y si no hay un equilibrio de hombre y mujer, feminidad y masculinidad, acción y pasividad, entonces estamos encontrando un total desequilibrio. Claro. Vamos a ir a un corte y regresamos para continuar con el tema. Ya volvemos con más asesoría psicológica en El Quisio. Transmite XHUGO 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara Enocotlán Con 2.000 watts de potencia Desde el Centro Universitario de La Ciénaga Ubicado en Avenida Universidad Número 1115 Edificio L, Colonia Línea Vista Ocotlán, Jalisco, México En Internet A través de www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara Tendiendo puentes Sistema Universitario 833-3838 Llama Radio Universidad de Guadalajara Este lunes a las 10 voy a Este lunes a las 10 me invitaron a Este lunes a las 10 desayuno con Desde lunes a las 10 le llamo a Los lunes desde las 10 es momento de escuchar Radio Universidad de Guadalajara Escúchanos los lunes en punto de las 10 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Los IMAS son una plataforma que impulsa la música nacional independiente Que siempre busca la manera de hacer y reconocer las propuestas que requieran difusión y apoyo No importa si la música se crea en una habitación, o yofoki, o la calle Si es buena, merece ser escuchada Para eso está IMAS FM IMAS FM Todos los viernes a las 7 de la noche Por Radio UDG Nos comprometimos a combatir la desigualdad Y estamos cumpliendo En 3 años 5.5 millones de adultos mayores ya reciben una pensión Cumplido 5.7 millones de jefas de familia ya cuentan con seguro de vida Cumplido La Cruzada Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones de mexicanos Cumplido Con Prospera se apoya a más de 6 millones de familias Cumplido Y se construyeron o modernizaron más de 500 unidades hospitalarias Cumplido Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas Y más fuerza Mover a México Gobierno de la República Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social Estamos de regreso El quise ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra en brismo? Sí Para mí la palabra en brismo es una palabra desconocida Es la primera vez que yo escucho esa expresión La que estoy más familiarizado es con la palabra machismo Es como el machismo pero al inverso En una mujer fuerte, de carácter ¿Por qué ante la sociedad es muy criticado las mujeres golpeadoras? Yo creo que porque culturalmente estamos más acostumbrados a ver hombres golpeadores y agresores que mujeres Porque es como una costumbre Como una costumbre en que dicen que siempre el hombre es el fuerte y el hombre es el que debe de mandar Son criticadas las mujeres cuando las agreden Ya sea el hombre o otras personas Porque eso demuestra que no tienen la seguridad en su persona La fuerza, la preparación o la experiencia de poderse defender Y sobre todo demostrar lo mucho que valen Y lo que significan para la sociedad ¿Cuál crees que sea la diferencia entre feminismo y hembrismo? La diferencia para mí es muy marcada Porque son puntos de vista contradictorios Mientras el feminismo Para mí es la expresión de la mujer Donde hace uso de sus derechos Y se da cuenta de que puede en un momento dado Tomar decisiones propias Y el machismo no El machismo es el vicio arraigado del hombre Para sostener de que él siempre tiene la razón A costa de muchas situaciones Bueno, para mí mucha diferencia Porque Hembrismo, como lo decía Una mujer de carácter fuerte Casi sin modales Y feminismo Pues una mujer sutil Femenina Con costumbres buenas Yo creo que el hembrismo es más extremo Y el feminismo se trata de defender Los derechos de la mujer Pero de una forma más pacífica O conciliadora Ok, estamos de regreso Aquí en el quicio Y hablando sobre el hembrismo Escuchamos las entrevistas Un saludo también, por supuesto A las chicas de sexto semestre De la licenciatura en psicología Adriana Barragán Betty Ábalos Cintia Nayeli Marce Ábalos Y Marifer Pérez Que son las que Nos apoyan mucho con las entrevistas Muchísimas gracias Como cada semana Aportando aquí en el quicio Y vemos que hay Gente que ubica el término Que lo relaciona rápidamente al machismo Por ahí escuchamos una persona Que no Dice Es que no No conozco el término Conozco el término machismo Pero sin conocer el término Lo asocia Lo asocia rápidamente El hembrismo Al machismo Hay un desconocimiento Tal vez del término como tal Pero hay una práctica muy común Decimos Que se ha ido arraigando Y que poco a poco Se ha ido habituando O se han ido habituando Algunas mujeres Y también hombres Por supuesto No solamente al término Sino a la práctica De este estilo Ahora de vida Estaba pensando En la familia peluche Que pronto Esa pareja Esta chica Federica Esta mujer Que vuelve loca cualquiera Histérica Exactamente Ay Dios Pero que Es un ejemplo No es una muestra De lo que pasa Cuando alguien Está fomentando El hembrismo Porque incluso Hasta el esposo Se comporta La pareja Que no sabe ni que decir Ni que hablar Ni que hacer Marca un tipo De relación De pareja Muy peculiar Donde Vemos como es La reacción De cada uno Incluso Es una mujer Que en varios capítulos Hasta Hasta Este engaña Es infiel Y luego lo hace Como todo cómico Porque justificando Que Su pareja Pues es un tonto Y entonces Hay esta constante Desconfirmación Y descalificación Totalmente Hacia Hacia el hombre Y entonces Una de las cosas Que trae Uno de los resultados Que trae a nivel social Pero que también Repercute En En las relaciones Entre dos Y en las relaciones Familiares Es esta falta Esta falta De capacidad De relación De pareja Digo Federica Y Ludovico Son una muestra De personajes Que muestran Lo que pasa Cuando se Cuando está sobrepasado Cuando están en uno En otro polo Digo en este caso Es la mujer Y que Volvemos a lo mismo De las cantantes Son personajes Muy populares Con los que la gente Luego Se identifica Así es A ver Esto que mencionas Esto de las canciones De Paquita Del barrio De Jerry ¿Qué? De Jerry Rivera ¿Qué ha pasado? Bueno Lo que ha pasado Es que en esta exigencia De que la mujer Tenga siempre Esta atención A sus necesidades A lo que siente A lo que quiere El hombre Ha sido descalificado Y en lugar De tener ya Una De recibir Por así decirlo Una admiración Por lo que sí hace Tiene una descalificación Total Por lo que le falta Por lo que No, imagínate Llenar la expectativa De la mujer Llenar la expectativa De todo lo que desea De todo lo que quiere Además de que tenemos Esta hambre insaciable Caray Me trajo unas flores Y yo digo Ay, pero me las pudo Haber traído rojas Me regaló un perfume Pero pudo haber sido De Chanel Me regala unos zapatos Y si ni siquiera Me quedaron O sea Hay una incomodidad Tenemos algo Arraigado Como una insatisfacción Tenemos un carro Y queremos más Tenemos esta sed Esta sed de algo Y entonces Lo hemos convertido En lugar de una búsqueda De autoconocimiento De espiritualidad De un camino De algo que tenemos Que llenar solos Que es este vacío Del desprendimiento En el momento de nacer Esto lo queremos Llenar con lo material Y al quererlo llenar Con lo material Entonces ahora exijo Que el hombre Gane más que yo Que esté más guapo Que yo Que sea más Esta necesidad De que todo sea mejor Y entonces Nos vamos a encontrar Pues que ninguno Les va a satisfacer ¿No? Y nos encontramos Pues muchas mujeres Que dicen No hay hombres Ya no hay hombres Es que sabes que Ya se acabaron Cuando bueno Decía una de las personas Entrevistadas Yo identifico El feminismo Como esta Este Ejercer Ejercer de la mujer Este La defensa de su derecho Algo así Mencionaba ¿No? Entonces creo que Cuando ya estamos hablando De hembrismo De machismo Es donde entra esta lucha De liderazgo De control De poder Claro Que recae de manera Este muy fuerte Hugo Norma Más allá De Más allá De la De cómo nos relacionamos Pues simplemente No Va más allá Yo creo que en base a esto Es como también Vamos generando espacios Y vamos generando movimientos Ahora Mencionamos Lo del movimiento feminista En los años 60 Que tuvo un motivo Y fue histórico Tuvo un motivo Muy importante Y que aparte Se vivía en todo el mundo Y entonces se fueron sumando Pero hoy Hay Este Se está descolocando De tal manera Tanto uno como el otro Que en esta transición Es tan difícil Ajustarse Yo difiero un poquito En esto De aquello que La mujer empezó a hacer cosas Que solo le correspondían Al hombre Porque volvemos a lo mismo ¿No? Volvemos a preservar Esas construcciones De De rol Esas construcciones De género El problema Es cuando Digo La equidad Sigue Radica en lo mismo ¿No? Sigue siendo Aquello que podemos hacer Como equipo Pues si al final de cuentas Ambos tenemos esta dualidad Pero hagámoslo en equipo Porque Yo mujer Puedo hacer lo mismo Que tú Hombre Pero eso no quiere decir Que se tiene que convertir En una lucha de control Entre tú y yo Exactamente Y eso Tiene que empezar Desde casa Estas mujeres De Las cantantes Las seguidoras De las cantantes Incluso Muchas de ellas Son mujeres Que viven Situaciones De De discriminación De violencia Muy fuertes Y que en su realidad Exactamente Y que en su realidad No se No se pueden defender No lo han hecho Y Y estas mujeres Que vienen a hablar De pestes Para arriba del hombre Es lo único Que les da esa satisfacción A esas mujeres De este desquite De todo aquello Que yo estoy viviendo Así como hay otras Que efectivamente Porque incluso tú Basta con que veas Hasta Este Un concierto O un video De cualquiera de ellas La forma Corporal En la que En la que dice Las cosas No sé Es esta de Te los quito Y me los pongo Inútil O sea Ya ahora es violentado Hasta con esta Cuestión verbal ¿No? Y en esta Exageración O en este En Forma de ver La vida de la mujer Y del hombre Que también tiene Hipergamia ¿No? Que también quiere Todo lo mejor Y lo mejor de la persona Y en esta búsqueda De siempre algo mejor Que no me permite Entonces Ver lo que sí tengo No me permite Entonces Ver lo que sí hay Del otro Y lo que sí está Para darme Lo que sí está Para compartir ¿No? ¿Por qué? Porque no es que seamos Complementos Tendríamos que ser Dos seres completos Compartiendo vida Claro Así es Sí Y creo que tampoco Tiene que ver Incluso con orientación Sexual Porque a veces También se confunde Que el hecho De despreciar a los hombres Es porque La mujer Siente La atracción Por su mismo género Y entonces Es una lesbiana ¿No? No necesariamente O sea No tiene que ver Con esto Es como esta construcción De género No tanto con la orientación Sexual Vamos a hacer un corte Y regresamos Estás escuchando El quicio En un momento Continuamos Toda la música Y el cine mexicano Tiene cabida En el quinto patio Quinto patio Es horrible Tenerme Y después Perderme Me lleva La trampa Por vivir En quinto patio De Radio Universidad De Guadalajara Radio Universidad De Guadalajara Lunes a viernes Once de la mañana Ciento siete punto nueve FM Reconoces este sonido Entérate de todo lo que acontece En la región Ciénaga Desde las diez Literatura Salud Deporte Cocina Cultura Turismo Y mucho más Desde las diez Un programa para quienes viven Y reviven la Ciénaga de Jalisco Todos los lunes Desde las diez de la mañana La chora sí tuvo su momento Súper underground O sea, ya sabemos que Ahorita se los considera Más bien hipster Pero sí fuimos underground O sea, es lo importante Es muy importante Que conste eso O sea, se va a uno A los podcasts Se pone a revisar Y el pasado De la chora es súper punk Que mi hijo Soy el achori Que luego agarró Las ideas Es un marihuana horrible No me gustó Lo que estoy yendo Pero yo sé que Se hay un podcast Oiga, disculpe El movimiento underground Aquí en esta ciudad Nada más los jueves De nueve a diez, joven Muchas gracias Güey Cachungue La chora Inter En señal informativa Ocotlán Tú haces noticia Tú reportas Denuncias O comentas Y nosotros lo informamos Búscanos en Facebook Como Radio UDG Ocotlán Y en Twitter Como Arroba Radio UDG Ocotlán O a través de nuestras líneas telefónicas Al noventa y dos cinco sesenta diecinueve O al cero uno ochocientos seis treinta y tres ochenta y uno cero cero En señal informativa Ocotlán Tú haces noticia Lunes a viernes en punto de las nueve de la mañana A través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Por el ciento siete punto nueve de FM Y en radio punto UDG punto MX diagonal Ocotlán El quicio Regresamos Para la periodista Montserrat Barba Desde el punto de vista del feminismo de género El uso de la palabra hembrismo Para criticar a las feministas Es un producto derivado del machismo Y el término Se usa con el objeto De ridiculizar Las posiciones feministas Y así Perpetuar un desequilibrio social Favorable a los hombres Frente a las mujeres Entramos a la parte final del quicio Y hoy hablando sobre El hembrismo Fuimos hablando sobre esta construcción También creo que En gran parte Estas relaciones sadomasoquistas Que existen Y entendiendo el sadomasoquismo Desde una visión por ejemplo Psicoanalítica Y también más Psicosocial No enfocado A las parejas por ejemplo Que utilizan el sadismo Y el masoquismo Como una práctica Genital sexual Porque también ahí Hay equidad De cierta manera Los dos están de acuerdo Que les produce el placer Yo voy con las relaciones Sadomasoquistas Más de manera inconsciente Donde estos roles Precisamente Mal encauzados Mal estructurados Muy mal compuestos Es Someto Te sometes Y después Hacemos Luego nos sometemos juntos Y así estamos En la cuestión cultural ¿No? ¿Qué pasa? Yo te agrego Claro Tú te quedaste En la parte de sadomas No, yo también me quedé ahí Ahí estaba la familia peluche Decían ustedes Hay este rol Este intercambio De repente En cuanto a las agresiones Y ahí los vemos ¿Por qué menciono esto? Bueno, las canciones Regresando a esta parte No sé Yo recuerdo Las canciones de los tríos Y eran canciones Donde era como muy sublime La imagen femenina ¿No? Era realmente vista Como algo divino Como algo que vino a aportar A mi vida Cosas maravillosas En este cambio generacional Ahora lo digo Las bandas A mi particularmente Es un estilo de música No me gusta Es tu estilo No te hagas Hugo Le encanta Pero Está la respuesta El hombre La mujer es lo peor Que me ha pasado en la vida Es pésimo Ya está en el gym Ponen la banda Me has hecho sufrir Horribles Horribles Letras espantosas Así es Y entonces viene la respuesta La respuesta de la Jenny Rivera Y la respuesta de otras Si decías tú Lupita D'Alessio Fue de las primeras Pero de una manera Como más sutil Y si revisamos la vida De Lupita D'Alessio Pues era muy caótica También la vida De Lupita D'Alessio Pero como que ella Se contextualizaba En aquellos años Los ochentas Los setentos Paquita que ya es Contemporánea Pero ella sí se fue Con todo Como que al extremo Entonces vienen las respuestas Y este sadomasoquismo Decía implícito En la cultura Y en la cultura De las canciones de banda Están así Porque se confunde Como si fuera una forma De manifestar el amor Incluso Pero es el dolor La venganza Tú eres de lo peor Entonces El mismo Freud decía Este vínculo De odio Es algo que te sigue Valga la redundancia Vinculando con una persona O sea mientras no te desprendas De ese odio Seguirás atado Seguirás atado ahí Y entonces vemos Esta respuesta El hombre Bajo la etiqueta De la famosa Arrolladora Y la suata Y no sé qué tantas cosas Y las mujeres Bajo la etiqueta De la famosa Jenny Pero luego también Las mujeres Son las que más corean Las canciones Claro Estaban con unas amigas En un parque Aquí cerca De la Pero son las mujeres De Jenny Antes de que murieran No, no, no Aquí en el parque De la colonia Que está enfrente Del Cusi Estaban unas tres Chicas adolescentes Y o sea Que hacían de preparatoria Y en una banca Y estaban coreando Este tipo de canciones Donde De P Para Para arriba Lo que se te ocurra Ponen a la mujer En ese lugar Y son ellas Las que corean Y peor aún Claro Se enamoran De los cantantes Que están diciendo Que son unas petitas O sea Claro Si es cierto Los hombres Y las mujeres Se identifican también Con estas cantantes O estas letras Que hablan De esa venganza De esa De esa discriminación Hacia el hombre También O de esa agresión Hacia el hombre Pero luego también Este Yo insisto Creo que también Estas mujeres Que Hembristas Se siguen poniendo No se dan cuenta Que se siguen poniendo Como Como lo que les falta Este reproche al otro Porque no tengo Pero por Por lo que no me das Por lo que me falta Y por eso Te agredo Y por eso Te insulto Y por eso Te desconfirmo Porque ahí está Tu opuesto Tu expectativa No eres tan No eres tan hombre Que no te alcanza Para darme todo Lo que me hace falta Y todo el vacío Que tengo Y toda la necesidad Afectiva Que traigo Y que ni tú Ni nadie Lo va a llenar Y que si no Trabajamos en este Autoconocimiento Como mujeres Como hombres En esta valía Del ser humano En este amor Al otro Al prójimo A tu amigo A todo esto Este vernos Como seres Como almas No nada más Como un cuerpo Y esta oportunidad Que ahora hay De la igualdad De género Que hay De leyes Y de todo esto Hemos caído En un extremo Tristemente Hemos caído En un nihilismo Donde Es Todo en contra O sea Tratar de ver Que todo está mal Y desafortunadamente Nos lleva A otro desequilibrio Nos lleva A este hombrismo Y este machismo Creo que En una lucha Y eterna Porque Si nosotros Nos vamos al estudio En el psicoanálisis En la psicoterapia Para las parejas Y para este Ver cómo están trabajando Bueno Nosotros vemos Que hay siempre Una lucha de poderes Y que esta lucha De poderes Es precisamente Lo que tenemos Que observar Y analizar Para ver Que ellos se den cuenta De que están En una lucha Queriéndose lastimar Queriendo ser más En esto Queriendo ser más En lo otro Demostrarle que soy esto Demostrarle que soy Y entonces Hay una película Muy vieja Y muy famosa De la guerra De los Rose De los Rose No sé cómo se dice En español Al revés No sé cómo se dice En inglés Y bueno Esta guerra Donde terminan matándose O sea Terminan Por quitarse la casa Y luego por quitarle Los hijos Y luego por quitarle La autoridad Y luego por dejarlo mal Con los amigos Y se agreden tanto Al grado De que terminan Casi cada uno Con la vida del otro Entonces esto es importante Porque esto sucede A nivel social Esto sucede En el trabajo Esto sucede En donde quiera Que hombre o mujer Se relacione Exactamente Hay una lucha De poder interna Que tenemos que darnos cuenta Para no vivirla Y también tener en cuenta Que la dinámica Las dinámicas Familiares Cada vez Están cambiando más Hoy son Un número importante No me atrevo a decir mayoría Pero son un número considerable Las familias monoparentales Y usted querido Reescucha Tener en cuenta Que si no es en su familia Usted puede tener una familia Perfecta Y nosotros Si no es en su familia Pero si es allá afuera Donde de todas formas Estamos viviendo entre esto Estamos conviviendo con esto Y que ya lo hemos mencionado En otros programas En otros temas Recae directamente Sobre la identidad Y la autoconfianza De hombres y mujeres Porque también Hay aquellas mujeres Que son criadas Bajo el hembrismo Y que no cubren Estas expectativas Cuidado Y claro que va a haber Implicaciones también Emocionales Y psicológicas Entonces Tener en cuenta Que si no es en nuestras familias Porque nuestras familias Son muy Armoniosas De todas formas Tener cuidado Porque somos seres sociales Y nos relacionamos En muchos espacios Donde claro que hay esto Y aparte No somos ajenos A medios de comunicación A estímulos Visuales Audiovisuales Que alimentan Y están estimulando Constantemente Esta Esta Desigualdad Esta lucha La reproducción Constante De la violencia de género Fíjate la combinación En una actitud Frívola Petulante Quiero un hombre Romántico Y protector Vámonos Pues No, no Canal es totalmente distinto Exactamente Tengo que dar Y tengo que ser Lo que quiero recibir Y si nos vamos A esta A esta situación De que lo que pienso Lo que siento Y que la palabra Y que el verbo Se hace carne Y que entonces Nosotros manifestamos Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Y todo esto Pues si estamos cantando Ese tipo de canciones Señora Señor que nos escucha Joven y joven Mujercita preciosa Usted va a traer Más de eso Si esa es la construcción Que usted trae De la relación De pareja Si eso es lo que usted Piensa de los hombres Mire Va para allá Que vuela Que vuela por uno de ellos Entonces necesitamos Cambiar este chip Acá Necesitamos pensar En el hombre Como un hombre Íntegro En la mujer Como una persona Íntegra Y como seres Que nos vienen A compartir No a complementar Eso de la media naranja Por favor Olvídenlo Olvídenlo No existe Si yo no sé Estar solo Si yo no sé Estar conmigo mismo No sabré Estar en pareja Así es Bueno El tema Creo que todavía Va para mucho más Oye antes Antes de irnos Porque esta me gusta Y con esto Que estás diciendo Decía Simone de Vauvier Disculparán El El día En que sea posible Para la mujer Amar No por debilidad Sino por fortaleza No escapar de sí misma Sino encontrarse A sí misma No humillarse Sino reafirmarse Ese día El amor será para ella Como es para el hombre Una fuente De vida Claro Los fundamentos Totalmente del feminismo Estamos hablando No hermanos Escuchamos la próxima semana Como siempre Un placer Invitando a mis amiguitas Radioescuchas Mujercitas preciosas No se trata de una guerra Nada más femineidad Eso sí Y que no olvide Que mire En lo que son peras Y son manzanas Usted Querida radioescucha Es la que sigue más involucrada En la crianza Mucho cuidado Porque uno también alimenta Esas cosas La mejor de las mañanas Mi querido radioescucho Así es Y los controles Adolfo Núñez También Efraín Varelas En la producción Luego olvidan este micrófono Nos escuchamos el próximo miércoles Gracias Gracias Esta sesión Ha llegado a su fin Para cualquier duda O inquietud El quicio regresará La próxima semana Con más asesoría psicológica Transmite Transmite XHUGO 107.9 107.9 De FM Radio Universidad de Guadalajara En Ocotlán Con 2000 watts de potencia Desde el Centro Universitario de la Ciénaga Ubicado en Avenida Universidad Número 1115 Edificio L Colonia Lindavista Ocotlán Jalisco México En Internet A través de www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara Vendiendo puentes Sistema Universitario De radio y televisión ¡Gracias! 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 Pa' Pásele a lo barrido ¡Gocotlán! 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 Cuando vengas a Ocotlán, dos brazos te esperarán abiertos. La leyenda escucharás de un prodigio que verás, es cierto, hace tiempo que pasó un terremoto tumbó a mi pueblo, pero vino un redentor y nos trajo por amor. En Ocotlán hay industrias, hay agricultura, hay pesca y acción. En Ocotlán hay escuelas, deporte, cultura y hay religión.